Si tú lo ves Se separan todos los mares Y esperan Si te he criado al fondo de algún recuerdo Si tú lo ves Mi voluntad se haga un pequeño Y quedaré aquí Junto a mí que rosteando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Escucharé un morro de sí Algún latido le queda a esta pieza Que era tan seria Cuando me querías Había un perfume de fe Esto que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá un estrés Y hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor Amor, amor Estoy aquí, lo ves Si no vuelves No habrá vida No sería No sería No sería Si tú no crees, mi alma esperará La vida de nuestra návera, la luz de la luz sin la punta Con mi tristeza viviendo luna, que era el consejo La vida de nuestra návera, se amaba, se me refieres Sufrido, respirar, y la calor, ya era silenar No tenía fin Y cada noche hay una estrella, hacerme compañía Que te cuente cómo estoy, y sepas confiar Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, decidirá ¡Arriba! 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 Gracias Gracias, muchas gracias de verdad, es un placer Volver después de tantos años a través de uno darse cuenta Que no hay nada como la Quinta Vergara Nada como la Quinta Vergara y nada como su gente Gracias, gracias.